La Galería Tate Modern de Londres presenta una retrospectiva de más de 100 cuadros de la pintora estadounidense Georgia O'Keeffe, mejor conocida por sus cuadros de flores y paisajes desérticos de Nuevo México. Entre otros, se encuentra el famoso cuadro Flor Blanca, que se vendió en más de 44 millones de dólares en una subasta en 2014, rompiendo el récord mundial de ventas de una artista femenina. Georgia O'Keeffe, quien murió en 1986, es reconocida por sus cuadros de flores que realizó de 1920 a 1950. La retrospectiva de la pintora modernista celebra los 100 años de su debut en Nueva York cuando presentó sus cuadros abstractos en blanco y negro y coloridas acuarelas. La muestra presenta línea gris con negro, azul y amarillo, de 1923, considerado como iconografía femenina. La retrospectiva intenta alejarse del estereotipo de pintora de la sexualidad femenina para abrir la obra a otras interpretaciones. La exposición alberga los edificios de Nueva York, los paisajes desérticos de Nuevo México y el regreso a lo abstracto en los años 70s. La artista, quien falleció a los 98 años de edad, es considerada la fundadora del modernismo estadounidense en una carrera que se extendió durante más de seis décadas. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.